Se cansó de que lo humillara, como si ella no fuera nada Criticó sus defectos, ponía pretextos cuando le hablaba Ahora la llama cada hora pa' saber con quién está Pero no le contesta, porque de aquella nena buena No queda nada, ya dejo atrás su perla Ahora la mala y aquella nena buena No queda nada, ya cumple su promesa Nadie la maltrata Nosotros somos los mágicos, bebé Dile que lo de ustedes se perdió Que esa nena buena ya se murió, eh La bebecita se puso pa' ella Dice que soltera se siente bella Se hizo las uñas, pertañe ahí el pelo Barriguita plana para ese modelo Uh, tiene el booty grande en Medellín Tiene a todas las envidiosas en un patín Está bien dura la parce Dice que no está pa' casarse Sale y lo que va a emborracharse Tiene su chalet pa' sus amigas juntarse Y antes de la disco prenden pa' arrebatarse Le gusta escuchar de reggaeton de antes Le encanta el peligro, jangue con maleante Ahora prende creepy y se arrebata A veces tiene gasto y a veces gata Ahora por jangueo está activa La nena está mudo, venga activa Todo el mundo corre por la que ella diga No dice que no, cuando pasa la sativa Fina pero al garete Puesta pa' hacer billete Su muelle como Selma Hayek Ya sé de dónde vienen tus culpas y detalles No tiene corazón La nena no quiere entrar en razón DJ en la disco ponle reggaeton Quiere beber pa' olvidarse de todo Lo que un día sufrió Su ex le pagó con traición DJ en la disco ponle su canción Quiere beber pa' olvidar Porque de aquella nena buena No queda nada Ella debo atrás sus penas Abre la mala Y aquella nena buena No queda nada Ella cumple esa condena Nadie la maltrata Ella se pasa de jangueo en jangueo Mucho fichureo Tiene un par de amigas que andan en peliculeo Sale todos los fines Parecen estrellas en cine Llegan y paralizan el encarceo Cuales solicitudes sigue sin aceptarlas Los tipos en el inbox Suena tienen jarta Llamadas privadas No va a contestarlas Y no pierdas tu tiempo Si piensas llamarla Ahora se puso pa'l problema Ay, no te apuesta pa'l dilema No, no sabes que está buena A ella ninguno me la frena Aquella nena buena No queda nada La maldad corre en su pena Padre en la mala Aquella nena buena No queda nada Ella cumple esa condena Nadie la maltrata Nosotros somos los mágicos, bebé Capel Dime niño Con niño Con Capel Flow la movie Flow la movie Indica Gordi Dime sound Real hasta la muerte ¿Qué pasa este? Sous-titia ¿Qué pasa este? Sous-titia Gracias por ver el video.